muy bien amigos aquí nos habíamos quedado en la luna en esta parte haciendo la misión vamos a continuar la segunda parte de en la luna y pues a darle a seguirle dando este juego que cada vez que le estoy jugando más me está gustando más y eso que no puedo jugar el multijugador pero bueno está very very nice y chupense esta pendejo hijos de la chingada no sólo te tú quieres jugar brandon aunque siga feito pero compratelo para qué puta su esta pinche navidad por cindar a su madre bueno lo que vamos a usar esta y tenemos que ir a otra parte o sea será que en esta misma parte o qué pedo lo que no logro entender que te esquivas wey ya te vas a morir bien vale necesito munición o sea entonces me indica que vaya hacia acá aparecieron estas pinche bolas vale madre o genial se ve la vista se ve chida desde aquí es para acá en esta zona hay kilómetros de terreno quién sabe lo que estará pasando bajo tus pies quién sabe cabrón en serio o sea o sea me da a entender que vamos a entrar hacia el fondo creo que hemos encontrado el tente urale coños ahí está el guardián abatido que hay aquí nada así como no ok no no se ve nada absolutamente nada usar espectro vamos a ver qué dice ya acabé y gané no bueno perfecto que bueno que ganaste no queda está muerto ni siquiera no no y su espectro oh no está muerto wey mierda no otra vez esa y aquí una capa como la de esa perra esta culera sale el inicio del juego ah ya no está quizá deberíamos retroceder no bueno orianita está oh xd bien vamos hemos despertado a la culvera o mi chef yo pensé esa puto ah 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 por mayor ahora el hijo de puta ahora el hijo de puta hijo de puta hijo de puta ramera fuck fuck ah esta madre me está bajando un chingo quítate wey no ves que trato de evitar que me mate este pendejo mierda de aquí le bajé muy poco mierda mierda espero que no me maten esto orale hijo de puta bien necesito right now fuck mierda gracias wey necesito la granada ahora mismo a la musiquita está chida ah fuck de donde sale mira esta pinche cueva de mierda ya murió el otro wey no ahí está el cabrón chúpate esta wey ahora el hijo de puta de todos lados me están lloviendo bien vamos a poner a chingarlos de aquí de arriba a la mierda bien cabrón bien bien esta arma está preciosa orale perro necesito munición en serio orale puto sigue vivo en serio es en serio no me yo pensé que ya lo había matado wey fuck hijo de puta por llegarme por un lado perro donde estás cabroncito ya te vi puto al menos es otro ahí está necesito la maldita fucking granada pero ya eso si me baja un buen esas armas que queden esos weyes ah necesito mi granada cabrón listo pero donde está el wey necesito aventarle donde está el puto ahí chúpense esa perro detecto la luz moribunda de un espectro dentro quedan más quedan más vengan mijos ay cuero la chingada necesito munición wey en serio ah no se arriman putito bueno vamos da igual ven orale culero puro cuchillazo orale no hay más ven orale puto ah si bien puto maricón primero me ataques luego corres nena putito de mierda donde estás orale munición munición salió un de esa pinche cueva vamos a ver que ah no no puedo entrar ah que triste oh mi dios necesito ver si hay más munición antes de la especial necesito morada para la el lanzacohete ya tengo un lanzacohete esta no 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 nada ven pues vamos a ver si aquí están estos putitos orale putito orale hijo de su chingada madre gracias por la munición oh estrato tres tres uno dos me imagino que me lo mejoran a ver primero vamos a a ver que capturadora tengo capturadora ya no tengo lo que viene siendo lo me los graba aquí ah mira oh si a huevo papá y ah objetivo peculiar pero bueno eh conforme yo los voy este transmitiendo aquí en twitch twitch me los guarda los videos y ya yo los puedo pasar a a youtube no es de que bueno si tengo capturadora tengo la capturadora del gato pero mi pc no la soporta entonces como no la soporta mi pc pues no tengo otra opción más que hacerlo aquí por medio de twitch si digo no está mal no sube los videos mal la neta me ahorra mucho mucho trabajo y esfuerzo muérete pendejo no 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 que hice pinche ganada pegó ahí cabrón quiero que se acerquen ah ya salió otra escoria de esas no mames porque aventó el cuchillo wey coño coño que es eso que es eso que es eso quieres comprarme la capturadora la doy en 1800 a mi me costó 3000 pesos fuck este hijo de puta tiene buen nivel necesito necesito recuperar fuck 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 cúbrete cúbrete ese güey tiene buen arma cabrón si le bajó no que pata está pendejo ya casi muere ahí está bien cabrón se puede la bono que pedo déjame checarle déjame checarle ya yo te aviso a revivir espectro orale el espectro está muerto pero puedo leer algunos de sus recuerdos uy está muerto la colmena está rindiendo un ejército para invadir la tierra está muerto vamos a recargar aquí que pedo no puedo ir para allá opt bueno ya está la primera en 11 minutitos 87 bajas bajas precisas 20 bajas de habilidad 27 órale vamos a continuar creo que en el video pasado me tardé mucho en escoger la puta nave a ver los desbloqueos otra más se acabo de a ver como se ve con este oh se ve genial se ve genial cuál estará mejor con cuál se verá mejor a ver vamos a poner este ah sí este más con el pañuelito ahí la la neta sí 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 qué más había desbloqueado nada más bueno ya soy 118 de defensa lo que no entiendo es esto ah encriptar que lo puede desencriptar sí es cierto tendría que ir a la torre tendría que ir a la torre a ver sabes que vamos a la torre rápido a ver a ver si mejora esto vamos 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 qué bonita nave cabrón la neta está chida está chida la comparación de la otra que parecía no sé y cabrón bien deforme ni figura en la llave o en la neta me gustaría que sacaran un juego de de Star Wars así de este estilo cabrón con este estilo seré chingón o la tierra hermosa bien a ver primero vayamos con este güey qué pedo administración dice tiene una tarea especial disponible qué viene siendo pista de contrato ahora con aquel güey pero primero vamos con el Kriptarka a que convierta esto decodificar bien ya está ahora si veamos nivel 8 requerido no mames y sube a 32 vale la pena vale la pena lo vamos a tener ahí y falta este otro de acá recoger recompensa a ver reliquias de la luna recoge 200 fragmentos de impactos en la luna muestra enemigos en la luna nuestros enemigos también están recogiendo ok perfecto ahora sí vámonos a la órbita a mi supernave que acabo de comprar pues sigamos en la luna oh ya se desbloquearon más que viene siendo esto la tumba del mundo océano de las tormentas nivel 7 o sea que vamos a estar bien parejos nivel 7 y este nivel hacha bien lo que vamos a hacer ahorita recoger recoger esas mamadas que me dijo aquel güey que sabe que chingado recoger vamos dale hiper salto a la luna vamos a la super velocidad no más vamos 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 bien Perfecto A ver pues ¿Dónde están? La más cerca Cosa que ya de 107 Y que tenemos que... Ahí está Ahí está la baliza Vamos a ver qué tipo de misiones Esta Para demostrar nuestra capacidad A la guerra futura Detalles encriptados No Me jodas No me jodas cabrón Aquí que hay Nada Muérete Muérete Fuck putos Muérete perro Y muérete pendejo Bien cabrón Puro pinche cuchillazo Estos putos Mirá nomás Mirá nomás La manada que hay ahí Tomen putitos Esta perro tiene luna Está chingón Está chingón Ah ese puto es el que aguanta más Ah se quitó Motherfucker Tú estorba Muérete Gracias por... Órale pendejo Ven cabrón No es que te quiero cuchillar Ven Mira que jodú Güey que jodú Ahora el hijo de su chingada Madre Por aquí había otro Ahí está Mira que jodú Güey que jodú Órale por pinche jodú Y marita No mames Que putos Güey En serio Que putos Allá que pedo ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ah ven papá Ven güey te quiero matar Ola el hijo de su chingada madre Aquí hay otra baliza A ver Esta que nos dice Ya sabéis que los archivos de los criptarcas están sedientos de datos guardianes Os enviamos un mensaje encriptado Marcas escaneadas Ok para allá Como dije Ahí vienen del agua cabrón No mames Se va a oír todo lo del agua El agua El ángulo de sobrisita ¿Por qué me bajé babosa? Bonita 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 La nada La nice La nice Bien Empecemos Y Chupense esta babosos Fuck Quiero cuchillar Quiero cuchillar Ven cabrón Venir No me voy a decir Por puto Por puto y marica La neta Oh munición de bazooka Estas moraditas son las munición de bazooka Bien ¿Cómo saco? Ah ya Oh Mirando más Paparrín Mirando más A ver Vamos a calarla con este pendejo Mierda No le di Wey En serio ¿De dónde? ¿De dónde putas me vieron? ¿De aquí de adentro? ¿Aquí adentro que hay nada? ¿En serio no hay nada cabrón? Me marca Acá Pero que van a estar arriba ¿O qué pedo? Sí Aquí está el pendejo De mierda Ven Te quiero cuchillar Órale Gracias wey Estúpido Marcas escaneadas ¿Para dónde cabrón? Sí sube Sí sube Por aquí Sí sube Hijo de puta Me dice que por acá Ah fuck ¿Ya vieron lo que yo vi? Perra madre Te tienes que haber movido Pinche bola de mierda Tomala papá Ay wey Me lo gasté lo pendejo Bien Empecemos con la acción Me sigue marcando para allá Está allá arriba Ah fuck Fuck Mórete wey Muérete pinche bola de mierda Coño, 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 coño Por puto wey Y esa pinche bola se esconde wey No mames Ah baja, baja ¿De dónde? Chúpate esta baboso Mierda, mierda wey Me van a hacer caca Me van a hacer caca Uy acá están más Me tienen completamente rodeado Ahora el hijo de su chingada madre Fuck Fuck, fuck wey Me van a matar Recupera salud Recupera salud Revanada Reventaron revanada Los putos Del hijo de su puta madre Coño, coño De dónde, de dónde De dónde Mierda, mierda, mierda Oh fuck Que sé tú wey Se están acabando las balas Este wey tiene Es un franco Órale por puto Ah no es cierto Y es que me estoy para allá Wey salió otra por eso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uh Uh Ahí la tengo Justo arriba Ya te vi cabrón Ya te vi Espérame wey Te mato wey Ahora el hijo de la chingada Fuck, fuck ¿Cómo son fotos Y se van por otro lado? La neta ¿Qué aquí qué hay? Nada 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 para el pobre Ay hijo de puta Creo que es mejor Por la parte de arriba Creo que sí Creo que sí es mejor Por aquí arriba Mierda Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda Muérete pendeja Fragmentos de impacto Más once Ok Aquí me dice que escanee Bien Escanealo wey Misión cumplida Perfecto Hijo de puta Maricón Mira, mira, míralo No es bueno cabrón Chúpate esta pendejo Genial wey Estamos Estamos super chingón Pero vamos a darle en su madre Este puto Sino riata pendejo Y vas a morir Y vas a sucumbir ante mí Ahora el hijo de su puta madre Ah, genial Vale, se ocupa más de eso Bien cabrón Bien, bien, bien Aquí hay otro, mira Si hay alguien ahí La nueva monarquía Ofrece recompensas A quienes ayuden A recuperar este sitio Para la ciudad Oh, ¿qué debo hacer? Enemigos eliminados Bien, otra misión más ¿Qué te parece Estas misiones aquí En la luna, Brandon? ¿Te laten? Chingonas, ¿no? Digo, si todavía sigues ahí ¿Dónde hay más enemigos? A ver, déjale abajo Un poquito a mi tele Porque Te tumba bien gacho Ahí está Casi no os hablo de pulso Cabrón Más bien necesito Necesito con enemigos fijos Porque Ya me marcó más enemigos Bien ¿Dónde? Allá abajo Chúpate esta pendejo Muérete idiota Bien Otro más Que muere Oh, sí Munición de De bazooka Fuck Hace muy cabroncito Pendejo Tú estorba Ya sabes Te quiero acuchillar Ven Gracias, güey Ya me salió otra vez Esta chingadera Vamos a ver Si puedo Usar La bazooka Contra él Oh Fantastic Geniality Ya tengo la granada Bien Ahora leo Fantástico Ven Pendejito Ven Cada vez dominó Más un poco mejor Esto Más enemigos ¿Dónde hay? Aquí que hay Aquí que hay Y bien Brandon Vamos a volver A hacer lo mismo Vamos a Parar En la transmisión Y volverlo a transmitir Otra vez Para que sea Otra media hora más ¿Te parece? Estas han sido Estas han sido A Jai Más Bien Espero me hayas Escuchado Voy a cortar la transmisión Y otra vez la voy a iniciar Pero antes Primero me resguardo De estos cabrones Porque si no Le dan cuello Porque si no le dan cuello ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!